El señor Marquis se está subiendo por el asesor. Todos a su puesto. Buenos días. Buenos días, señor gerente. Por favor, presten atención. Quiero presentarles a Lorena Contreras, que a partir de hoy será mi asistente. Así que cualquier cosa que tengan que entregarme, se lo pasan primero a ella. ¿Quedó claro? Sí, señor gerente. Perfecto. Lorena, ¿quieres decirle algo a tus compañeros de trabajo? Es un placer conocerlos y cuenten conmigo para cualquier cosa que necesiten. Gracias. Bien, acompáñame al oficina. Sí. ¡Trabajar ya! ¡A trabajar! Maximiliano, yo estoy... Señora Francesca, buenas tardes. Gusto en verla. ¿Tú te haces aquí? Eh, soy la nueva asistente de Maximiliano. ¿Eres la nueva secretaria de Maximiliano? No, no, soy su asistente, asistente de gerente. Francesca, ¿ya viste a Lorena? Sí, estoy completamente intrigada. Jamás pensé que la contratarías como tu nueva secretaria. Asistente. Bueno, tú me diste carta blanca en contratar a quien yo decida y Lorena es una maravillosa asistenta de recursos humanos. Está bien. Si tú la has contratado como tu asistente, estoy de acuerdo. Gracias por mantener la confianza. Bueno, te espero en mi oficina para tratar unos asuntos contractuales que quedaron venidos. Claro, claro, en un minuto voy para ella. Ay, esa mujer me odia, detesta que esté aquí. No te odia, no te odia ni te detesta. ¿Tú crees que si te odiara o detestara hubiera permitido que te contrate? No. No. Déjale el pasado atrás. A partir de hoy, tú y yo juntos vamos a ser un equipo maravilloso. ¿Sí? Hola, Tito. ¿Ves con esa cosa? ¿Te lo podrías quitar? Necesito hablar contigo. ¡Qué alivio! ¿Sabes qué? Creo que ya no la voy a usar ya. Mira, con bozal o sin bozal, yo sigo siendo el mismo. Ya la familia sabe, ya. Ay, qué vaina. ¿De qué quieres hablar? Sí, necesito que por favor me apoyes algunos días con recoger a Maripaz del colegio. Por supuesto, cuenta con eso. Solo dime qué días no puedes y yo voy. Ya, va a depender de los horarios que me pongan en el nuevo trabajo. ¿Conseguiste chamba? ¡Qué bueno! ¿En dónde? En la Corporación Maldini. Eres una vendida. ¿Qué me has dicho? Que eres una vendida, pues. ¿Cómo te atreves, Tito, a faltarme el respeto de esa manera? ¿Yo faltarte el respeto? ¿Yo? Eres tú quien se está faltando el respeto. ¿Cómo vas a trabajar para tu enemiga? ¿No querías vengarte de ella? ¿Qué haces en su Corporación? Francesca me dejó en la calle, sí. Pero ahora yo necesito trabajar y ella me está dando trabajo. ¡Listo! Se reivindicó. ¿Algo más? ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? ¿Cuál es el problema? Que nosotros íbamos a hacer causa común para vengarnos de tu enemiga. Gracias, no es necesario. ¿Algo más? Sí, no, pues ya para qué, ya. Uno que quiere ayudarte y tú te vas. No necesito que me ayudes, Tito. Ya tengo quien me ayude. Mi novio me contrató como su asistente. ¿Qué? Un momento, ¿no me acabas de decir que trabajas para Francesca Maldini? ¡Por eso! Maximiliano es gerente de recursos humanos. ¿Qué? ¡Ese era mi cargo! Es broma, ¿no? No, no, en serio. Yo era gerente de recursos humanos y contraté a varias chicas a mi cargo. Ah, claro, sí, me imagino. Es lo mismo que ha hecho Maxi contigo, ¿bien? ¡Falso! Yo soy muy eficiente y proactiva. Por eso él me contrató como su asistente, porque sabe mis capacidades. Y entre otras cosas, claro está. Claro, claro, entiendo. Y dime una cosita. ¿Franchesca sabe que ustedes son pareja? Eso es totalmente irrelevante mientras yo cumpla con mi trabajo. Se nota que no conoces a Francesca Maldini. Bueno, ¿tú sabes qué? ¿A ti qué te importa, Tito? Simplemente te lo comenté porque necesito que me ayudes como aripaz. ¿Puedes o no? ¡Por supuesto que puedo! Tú sabes que por mi hija yo hago lo que sea. ¿Ya? Bueno, ok. Ok. Entonces voy a dejar estas cosas adentro, que son su pijama o cepillo de dientes. ¡Perfecto, perfecto! Pasa, estás en tu casa. Yo tengo que salir a trabajar con Pepe. Me parece muy bien. Pasa, pasa, pasa. Vendida. ¿Qué has dicho? ¡Qué bienvenida! Bienvenida, que estás en tu casa. Pasa nomás. Creo que mejor me lo vuelvo a poner. Oye, compadre. ¿Qué haces a Torrán de frente a la Jato? Está esperando a Lorena, que ha venido a dejarle unas cosas a Maripaz. ¡El Tito! ¡Qué buen carro te has conseguido! ¡Tú no eres el Tito! ¿Perdón? Les he visto igualitos. Se me han bloqueado. Hola, Félix. Nos vamos. Lorena. Por supuesto que sí. Compadre, ¿viste que el Félix lo confundió conmigo? Más o menos, hermano. Tienes así como un ventarrón, un aire, ¿eh? Es un igualito. Ya vuelta. Oye, ¿qué tiene Félix? Y yo no soy ningún atorrante. No, pero él es como tu versión pudiente. Y claro, si te pones elegante, con tus ternos, hasta hermanos para ese día. Tito Ficho. Tito Ficho. O sea que... O sea que nos confunden. Oye, compadre, eso me ha dado una idea. Cuenta conmigo. De todas maneras. Ahora tenemos que buscar a una chica que se parezca a Lorena. ¡Julita! Gracias, compadre. Con suerte, la oficina de recursos humanos sigue siendo la misma que me dieron a mí. ¿Y si te topas con el atorrante? No, 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 no. La invitó a Lorena a almorzar, así que hay tiempo. Más bien, pásame, Yulisa. Compadre, todo bien en desprestigiar a tu rival, pero... ¿Has pensado que el trabajo de ella también peligra? No, yo no creo que la despiden. Bueno, y si en todo caso la despiden, Pepe, le conseguimos otra chamba y ya está. Claro, en la funeraria puede ser, ¿no? ¡Qué buena idea! Además, siendo sinceros, compadre, ¿cuándo tú y yo hemos pensado bien las cosas antes de hacerlas? Claro, si la pensamos mucho no hacemos ni michi, compadre. ¡Suerte, compadre! Adelante con el plan. Gracias, compadre. ¡Ay, yo toque, toque, toque! ¿Qué fue? ¡Pelo! ¡Ah! O como dicen las mujeres, el cabello. Así es. Dale, hermano. Sí, bien, bien. En caleta ahí la vaina. Ya. Gracias, compadre. Dale, compadre. Ahí nos vi, Diego. Buenos días, señor Marquez. Señor Marquez. Buenos días, señor Marquez. Buenos días, señor. Señor gerente, buenos días. Gracias. Lo sabía, funcionó, todo es cuestión de actitud. A ver, Yulisa, prepárate. Vas a ser el papel de tu vida. Yulisa, prepárate. ¡Gracias! Gracias. Gracias.